Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo sacas tú. Participa, participa, participa. Este 41 Minutos. Buenos días, Doña Consuelo, en vivo. ¡Huelco, huelco, huelco! Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso era, ustedes no estaban nacidos. Eso era Pedro Vargas, mucho agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pedro Vargas, gracias a todos y a todas, a estas personas que se unieron y se han unido a la situación que hemos pasado con la muerte de Rafael Lorti, mi esposo Capul, comenzando por la vicepresidenta. Muchísimas gracias, Doña Raquel, a Carolina, a Hipólito, a todos, a todos, todos, a todos mis compañeros, a Don Antonio, a Doña Monce, a todos ustedes que me acompañaron. Muchas gracias, María Elena, querida. Y un sinnúmero de personas, hasta del extranjero, que me han escrito dándome el pésame por lo de Capul. Indudablemente, creo que fue una bella persona, que fue una bella persona. Como dijo Julio en lo que escribió, convencido de que había que hacer la revolución, igual que la juventud, por la que nosotros atravesamos en esos años. Entonces, cuando todo aquello fracasó, porque fracasó, siguió pensando que había que tener el mundo más justicia social. Que tenía que haber más justicia social en el mundo, y todavía lo creemos. Y eso nos siguió uniendo, eso nos siguió uniendo. Nos unió en el Partido Comunista Dominicano y nos unió en la vida. Bien. Mire, la situación internacional. Buenas tardes, Consuelo. Recuerdo unas palabras de Julio. No fueron exactas, no lo puedo poner entre comillas, pero Julio decía, el marido más querido, hablando de Capul. Y en Capul se reúnen sus condiciones propias, que hizo que mucha gente lo amara. Desde la causa política, lo noble que era, en matemáticas, cuántos jóvenes pudieron pasar por sus manos. Que eso también los unía a ustedes dos, como maestros. Pero también mucha gente que lo amaba a través de ti. Entonces, ahí se da aquello de somos mucho más que dos. Ay, qué lindo. Así mismo es. Gracias, Marilena. Bien. Entonces, el plano internacional, aunque parezca real, es todavía más real de complicado. Porque, indudablemente, Estados Unidos tiene una situación con respecto a Israel difícil. Le da, no es la primera vez que un presidente, dice el New York Times, la primera vez que un presidente norteamericano, le hace un embargo, un embargo, o le niega enviarle armas a Israel. Se lo había hecho Reagan también, lo había hecho también Obama, de decirle, no te vamos a enviar tantas bombas, tantos misiles. Todo lo que Israel le compra, le compra. Le compra al complejo militar industrial norteamericano, que es el gran beneficiado de todo esto que está sucediendo. Y le amenazan a Israel que si sigue atacando a Rafa y a los refugios, no le van a seguir enviando todas estas armas. Pero Israel le dijo, no me importa porque tengo lo suficiente. O sea, eso es Israel. No importa. Todo eso usted lo puede encontrar en la prensa. Y está en la prensa de hoy. No importa. Nosotros tenemos las armas suficientes para seguir. ¿Qué hizo este fin de semana Israel? Atacó. Atacó. Campos de refugiados. También del norte habían ido hacia el sur, cerca de Egipto, ¿verdad? En la frontera con Egipto, queriendo atacar a Rafa. Pues ya atacaron a Rafa, pero volvieron al norte, que es lo que llama también la atención. Porque ellos dicen que jamás se está reorganizando y que tienen que buscarlo de nuevo en el norte de Gaza. Entonces, todo el fin de semana fue también un ataque al norte de Gaza. Campos de refugiados. Lo que sea. Esa es la situación con Israel y la situación de Gaza y los palestinos. El viernes hubo la resolución de la Asamblea, la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde 143 países votaron a favor de que a Palestina se le conceda un asiento en la Asamblea, no en el Consejo de Seguridad, ni mucho menos. Un asiento en la Asamblea con un poco más de, ahora mismo, Palestina asiste, pero solamente puede opinar con respecto a Palestina y a los problemas de Palestina. Ahora 143 países votaron que Palestina tiene que tener mayor posibilidades de participar en la Asamblea. Un puesto fijo, ya ser llamado en orden alfabético y después discutir, eso fue lo que se aprobó el viernes, discutir aquello en el Consejo de Seguridad. Pues esto le molestó a Estados Unidos, le molestó a Israel, por supuesto. Yo tengo ahí la vista, ojalá me la puedan poner, de él, representante de las Naciones Unidas de Israel, cortando con un mecanismo de esto, una maquinita de esta, la carta de las Naciones Unidas. Él aparece, ahí está, cortando la carta de las Naciones Unidas y le dijo, mírelo ahí, ese es el representante de Israel. Le dijo, ustedes a quienes les están concediendo todo esto, no es a Palestina, es a Hamas. Porque indudablemente que eso tiene que ser el pensamiento de Israel, que considerar que todo lo que está haciendo en Gaza es en contra de Hamas. Porque los niños muertos, el 70% de los niños muertos son Hamas, son Hamas terroristas. Las mujeres muertas son Hamas terroristas, los hombres, los viejos, todos los muertos son Hamas terroristas. Y por eso él dijo, ustedes a quienes les están haciendo esa concesión, es a Hamas. No es a Palestina, es a Hamas. El representante de Palestina se levantó llorando y dio las gracias. 143 países votaron a favor de esto. 29 países votaron, incluyendo por supuesto a los Estados Unidos, el no. No, 29 países se abstuvieron y 7 países votaron el no, que no se le concediera esto a Palestina. Todo esto está ahí. Hay algo que yo quiero destacar antes de terminar con este tema y es lo siguiente. Lo que está sucediendo en las universidades, ya lo habíamos hablado en días anteriores, en las universidades hay una discusión ahora con estas protestas en las universidades norteamericanas y en otras partes del mundo, porque en la Sorbona de París también se hizo protesta, en Gran Bretaña también, en Australia también. Eran protestas pacíficas, pro-palestinas, como la que comenzó en Colombia. Pero después la irrumpieron personas con violencia. Y entonces le pidieron, le pidieron al presidente Biden que resolviera esta situación con la Guardia Nacional. Biden se opuso, la de los estudiantes en las universidades, incluso el MIT, Yale, etc. Es un grupo de universidades, como 60 universidades en Estados Unidos. Biden se opuso y mandó la policía, no mandó la Guardia Nacional. Entonces, ahora mismo en California hubo un enfrentamiento la semana pasada tan violento que ahora mismo se está cuestionando qué fue lo que pasó. Pero lo interesante también de esto no es solamente la propuesta o la participación de los estudiantes respaldando a Palestina pacíficamente era todo, sino la discusión que hay en Estados Unidos ahora y en el mundo sobre la diferencia entre qué es el sionismo, qué es el semitismo, qué es el antisionismo, el antisemitismo, o la islamofobia. Todo esto se está discutiendo. Ahora, usted abre, ahora mismo, ahora mismo, usted abre el New York Times y tiene también esta discusión. Lo único que yo quiero plantearle con respecto a eso, que se ha confundido el semitismo con el sionismo y son dos cosas diferentes. Nada más, usted lo puede buscar, hay 200 mil propuestas de discusión, usted lo puede encontrar en Google, en Mr. Google. El semitismo, semitismo son pueblos semitas descendientes de Sem. Tiene que ver con una lengua, que era la lengua hebrea, árabe y otras lenguas. Y el sionismo es una posición ideológica de que Israel merecía tener una tierra, esa tierra de Israel, un Estado israelita. Se la otorgó Balfour en el 1917, el ministro Balfour. Todo esto, ojalá le den seguimiento, porque resulta interesante, muy interesante, y terminar con que, en Haití, hoy comienza la elección del primer ministro, con algunas condiciones, no es que uno de la banda va a poder inscribirse a ser primer ministro para elegir un primer ministro hasta el 26. Hoy comienza la inscripción para los que quieran ser primer ministro con una serie de condiciones. Que Dios los ayude. Gracias. Cambio y fuera.